Montes de Soledad Nos vamos bebiendo el día Y un andar por las tierras alobre De lágrimas perdidas Y un andar por las tierras alobre De lágrimas perdidas Ya no puedo decir Que el viento está en el horizonte Me acerca la mañana a mi boca Labios carne de cobre Me acerca la mañana a mi boca Labios carne de cobre Voy tentando una clara Sobre el vacío del sol Estas amas que canta y te nombra Me llora entre las manos Estas amas que canta y te nombra Tiene un grito en el final Amén Amén Voy a hacer de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy a hacer de mi tierra aceituna Silbando como el viento Luz de un amanecer Quiere llorar en mi boca Mi piel suena en un parche Ya es seco Canta sobre las hojas Mi piel suena en un parche Ya es seco Canta sobre las hojas Voy tentando una clara Sobre el vacío del sol Estas amas que canta y te nombra Me llora entre las manos Estas amas que canta y te nombra Tiene un grito en el final A ver esas palmas Yo te conocí Alegre y feliz, niña Y con dulce voz Entonar la vida Tus labios en flor Yo quise besar, niña Y en tus rostros vi El rubor Te embargaba Color cielo azul En tus ojos, mi niña Porque la ilusión Que tu amor Me entregabas Más en tu mirar De las lágrimas, mi niña Te causa un dolor Te impidió Te llamar Te llamar Te va la segunda Otra mano Otra mano Otra mano Que te hace sufrir Que te hace penar, niña Quiero conocer el dolor de tu alma No quieres decir Porque se apagó, niño En tu corazón La pasión de ser amada Te llamar Te llamar La luz Ya no no eres más De los rostros vi Niña Mi amor Cantará El dolor De tu alma Hace en tu mirar el de lágrimas, niña, te causa un dolor que pidió que me amaras. No vas a creerme, lo triste que ya ando, no quieres quererme, por eso es mi llanto. Aunque vivas siempre el de mi desto que ama, tus ojos desmienten lo que hablan tus labios. Una serenata, ayer te he cantado, así como cantan los enamorados. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. No vas a creerme, ya no es como antes, mis ojos no pueden dejar de soñarte. No vale la pena vivir sin un sueño, si esta alma está llena de dudas y de celos. No tengo ilusiones si no es a tu lado, no quiero caricia si no es de tus labios. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Solita algún día vas a creerme. ¡Vamos, primera! Santiago de Dios, el picador, como que no bailarlo con el corazón, esa es la vida, voy a asumir. Levanta, no, vuelva a velar, vení zapate a verlo, changuito, y bailar, me voy a chiquitear, cual carnaval. Bendito, un gato pechador santiagueño, bendito mañero y querendón, sencillo como son mis paisanos. Pa' mi callar y festejar, yo soy como el cachilo y la María Luisa, soy dulce pa'l querer, como el misión. En mi fagón pica el amor, igual que la usapuca y el rasca, voy a serenatear como el buscán. Y toque vino del monte, tristeza y dolor, en forma de chacarera se han hecho canción. Angustia del monte viejo que llega a su fin, guarida de quitilipi tocando el flautín. Un hombre desconocida en la soledad, pagaba mi chacarera por cantar, mi sonido en mi guitarra y allí se quedó, ella no quiere dejarme y tampoco yo. Se secó lo quebranchale la sangre del sol, los rubios llantó la brea y su muerte lloró. El bosque de tiempo ya va casi mineral, esta vieja chacarera te vino a buscar. El viento que en los rebajes de su vacuna, tristeza y pasa silbando porque ya no está. Un sonido en mi guitarra y allí se quedó, ella no quiere dejarme y tampoco yo. Un sonido en mi guitarra y allí se quedó, ella no quiere dejarme y tampoco yo. En el monte está reinando, bella algarabía. Saludando al hitisuma, cantan los orzales Y sus rayos van besando los verdes jumeales Los ochogos y las torcazas cruzan en bandadas El alegre canto de allá se oye en sus rodadas Y te suman los de los quichos tristes, te cantan los montes Y te lloran si te alejas allá por el horizonte A la siesta goza el lututú, chichis, sañaperos Y refrescan sus encantos, lagunas y esteros El bullito coyullo alegra los algalobales Y se arrastra el cara y busca en los matorrales Las urquilas buscan el nido y las torcazas cruzan en bandadas Gracias por bailar